7 de la noche, 24 minutos, Noticias Caracol conoció en exclusiva la versión voluntaria en video entregada a la JEP por el general en retiro Mario Montoya por los falsos positivos. Asegura que jamás exigió bajas en combate y lo ocurrido fue por falta de capacitación de los soldados. La versión, por supuesto, causó tal indignación que hubo discusiones con las víctimas. Me duele decirlo, pero los muchachos que van al ejército son los de abajo, estrato uno. Ya no vale estrato dos, ni tres, ni cuatro. Nos toca, y voy a hablar con el corazón aquí como comandante, nos toca enseñarles a ver cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos. Esa es la calidad. Así fue la indignante respuesta, según las víctimas del excomandante del Ejército Nacional General en retiro Mario Montoya Uribe, cuando la magistrada de la JEP, Catalina Díaz, le preguntó qué cambios se podrían hacer para evitar los mal llamados falsos positivos en una audiencia realizada el 13 de febrero de 2020. La reacción de las víctimas fue inmediata y llena de dolor. Uno de los momentos más tensionantes de la diligencia, pero no el único. Yo quiero que un culpable como este señor lo condenen. Montoya mantuvo su posición de que no tiene responsabilidades en este caso. Yo no exigí bajas, exigí operaciones, fue lo que yo exigí. Nadie puede decir que el general Montoya mandó a matar, ni que mucho menos que me enteré de que había matado, nunca, doctora. Para las víctimas, la actitud del exoficial siempre fue irónica y desafiante. Lo primero que se pierde en la guerra es la verdad. La guerra es una cosa muy complicada, doctora. Incluso Montoya calificó como cobardes a los responsables de los falsos positivos. Para mí, los que cometieron eso, fue un acto de cobardía, doctora. No tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Y ellos le fallaron al ejército, le fallaron a la patria, a su honor. Montoya criticó la directriz de otorgar condecoraciones por números de bajas en combate, que según él, fue impuesta por el Ministerio de Defensa. Es terrible, terrible, doctor. Así como llama la atención para ustedes, llamó la atención para mí, de que cómo así que tenía que hacer un número determinado de bajas para darle una condecoración. Eso fue una equivocación. Aunque durante el primer día de la diligencia, Montoya aseguró que guardaría silencio, pidió perdón a las víctimas por lo sucedido. Quiero expresar a todas y cada una de las personas que resultaron afectadas por el accionar de algunos miembros del ejército que entiendo perfectamente su dolor. Considero que estos hechos nunca debieran haber sucedido y que jamás deberán volver a repetirse. En muchas ocasiones, Montoya aseguró que las decisiones de Presidencia y del Ministerio de Defensa no estaban en sus manos. Y es por eso que en las últimas horas, las víctimas pidieron a la JEP citar a declarar al expresidente Juan Manuel Santos para que explique cuál fue su papel como ministro de Defensa de la época. Catalina Vargas Vergara, Noticias Caracol.